No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos sin igual. ¡Suscríbete al canal! No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos sin igual. ¡Suscríbete al canal! No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos sin igual. ¡Suscríbete al canal! Muchos de ellos son muy buenos, pero también hay una cantidad de trabajadores que son una especie de sanguijuelas. Y obviamente él tiene que abrir los ojos y deshacerse de eso. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos sin igual. Nosotros hemos llegado a un acuerdo que es un compromiso que ellos han tenido con nosotros para poder solucionar el problema que nos ha ocasionado al levantar las rieles a un nivel exagerado. Vamos a, ya hemos dicho bien claro, mismo el lunes pasado hemos tenido la reunión, hemos dicho bien claro de que vamos a cerrar la ecuación de tren hasta que solucionen el problema. No se rían, no se burlen de su buen juglar, y que ha venido a presentar más de vos sin igual. A la una, a la dos, y a la tres. Amamos Señor de todos los males, con que nos la pasen nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos desde la persecución. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos sin igual. Casi ya que no se rían, no se rían y ni siquiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.